¿Qué crítica le haces tú, Mauricio, al Chile tras el retorno de la democracia, la administración de los gobiernos de la concertación y lo que ha ocurrido en estos 30 años? ¿Cómo crees tú que se fue dando ese proceso donde la izquierda o la centro-izquierda toma el gobierno y termina administrando el mismo modelo que en algún minuto algunos criticaron fuertemente, que era el modelo económico impuesto por Augusto Pinochet? Bueno, tú lo has dicho todo, porque ellos administraron el modelo y lo administraron bastante bien, lo administraron bastante bien porque lo profundizaron inclusive. Y la mal llamada izquierda en el fondo, porque cada vez fueron dejando ser izquierda y más bien socialdemocracia, que la socialdemocracia ya es centro prácticamente. Es que hay muchas, estas conceptualizaciones que antes eran mucho más claras. Hoy día poco que se pierden unas con otras, se cruzan. Hoy día hablar de izquierda, se juega mucho con eso, con centro-izquierda. Se usa mucho lo eufemismo en el fondo porque se habla de la centro-izquierda, un PPD en la centro-izquierda. Por favor, si el PPD está, yo creo que la política aquí institucionalizada se ha ido corriendo para la derecha. La DC actual, antes sería un partido de derecha. El PPD y el Partido Socialista actual serían tipo DC. Y prácticamente de izquierda a izquierda, yo no veo en lo que es la política institucional. ¿El Partido Comunista dónde lo pones ahí? Tú fuiste militante comunista, por eso te lo pregunto. La política institucional llega más o menos hasta la centro-izquierda. Lo que es Frente Amplio y Partido Comunista están en la centro-izquierda. Digamos, en términos más clásicos, de una izquierda que buscar la transformación social. Esa es la izquierda, buscar la transformación social. Y aquí todos los partidos, de nuestra manera, están en el juego de humanizar un poco el modelo, que no sea tan salvaje, pero nadie nos plantea la transformación social. Y digo, no solo en el discurso, porque hasta el Partido Comunista lo puede plantear en el discurso. En un discurso muy escondido, no lo dice abiertamente. Pero, ¿cuál es su praxis? Su praxis política no va para allá. No va para allá, está en el mismo juego. En general, digo, en el mismo juego. Pero, obviamente, que más en función de los intereses populares, sin duda. Pero dentro del modelo. Es que, ¿sabes? Aquí hoy día, por todo lo que fue la derrota en los años 90, del socialismo que existió, toda la izquierda en general, y la izquierda revolucionaria más aún, ha cambiado todo, en el sentido de que no hay voces que puedan defender algún ideario con ese horizonte de utopía. Ya como que la derrota ideológica fue tan feroz, que hoy día lo único que se vea es cómo se mejora el modelo. Y no hay el coraje, ni tampoco las ideas aún, ya en términos de proyecto, que llevaran un camino posible hacia allá. Y, por otro lado, uno mira, pero sí tiene tanto sentido común. Que este modelo, el neoliberalismo, no está llevando a la destrucción del planeta. Hay una cuestión que tiene que ver con todo lo que son los recursos. Están depredando los recursos. Es cosa de eso, los chiles. Todas las cuestiones extractivistas. Están matando la tierra, están matando el aire que respiramos. Están contaminando las aguas. Y en todo eso, no sé, pues como que... Tenemos muchos planetas tierras. Te preguntaba, Mauricio, y recordaba el hecho de que tú hayas sido militante comunista hace años atrás, para preguntarte tu opinión del Partido Comunista chileno actual y la posibilidad que tienen de presentar un candidato competitivo como Daniel Jaude, que en las últimas encuestas aparece en los primeros lugares de preferencia ciudadana. Bueno, yo la opinión del Partido Comunista hoy día, de lo que conozco, como digo, no tiene mucho que ver con lo que fue un partido en un momento histórico de Chile que tuvo un perfil revolucionario. Y el Partido Comunista se constituyó para hacer una transformación social, desde sus orígenes, con recabar. Y eso poco a poco se fue perdiendo ese perfil, yo digo, post-dictadura. Y más allá de una serie de cuestiones que se le han criticado mucho al Partido Comunista, que yo no voy a entrar en eso ahora, hablar de eso, me parece que el PC no es una alternativa para la transformación social. Creo que no hay ningún partido institucionalizado que esté planteando eso. Pero no obstante ello, sin duda que, si lo que es la situación para mí, no va dentro de la institucionalidad. Todo va a ser más de lo mismo, claro, con un rostro un poco diferente, con algunos cambios. Pero sin duda, por ejemplo, yo prefiero que sea Jadwe el presidente en vez de la misma. Sin ninguna duda. Y entre Jadwe y la abuela, ahí está más difícil. Pero la abuela me cae muy bien. ¿Ya? Por el coraje que tiene, principalmente. ¿Ya? Y tiene también un buen nivel de consecuencias. Y eso hoy día la política se ve poco. Muy poco. Y en el caso de Daniel Jadwe, yo sé poco de él, sé algunas cosas interesantes que ha hecho en su alcaldía en Recoleta, desde el punto de vista de lo popular. Un tipo que me parece honesto. Pero no sé mayormente. Obviamente que después no puede muchas veces otra cosa también. Bueno, lo de Pamela Giles o la abuela, como tú la mencionas, también me imagino que esa mirada mejor que tienes hacia ella, me imagino que tiene que ver también por el pasado en el frente, que comparten. Hay una historia ahí que los une, ¿no? Oye, pero yo no tengo tan clave esa historia. ¿Cómo así? No es que la ponga en cuestión, bueno, simplemente yo no la conozco bien esa historia. O sea, cuando lo soy, yo vi el programa tuyo. ¿Ya? Claro. Inclusive del, bueno, ya sea que no el marido, del tal Pablo. Pablo Martez. Claro. Es que tú sabes que el frente se dividió, se fue del partido. En el 87 nos separamos del partido. Y hay muchos, no muchos, sino que algunos del frente se quedaron en el partido. Y el caso de Pablo Martez, yo no lo conozco. Tengo idea quién es. Y aparece ahí como que fue un poco como a algún nivel de responsabilidad. Por lo menos en el frente que yo conocí, yo no sé quién es. Él. Puede que haya sido en el frente partido. Ahora, yo con esto no no estoy quitándole qué sé yo, nada. ¿Ya? De lo que puede haber sido él. Ni tampoco estoy intentando menoscabar. Nada que ver. Pero digo, un poco no me sonaba. Y esto tampoco significa que yo haya conocido a todos los que fueron dirigentes porque en los primeros años del frente tal vez él tuvo alguna responsabilidad. No sé. Ahora, de la Pamela Giles, sí sé que ella fue jugada la lucha que dio en la dictadura. Obviamente que conozco algo de ella. Ahora, pero en relación más vinculada a la militancia del frente, yo no sé de eso. Yo no sé. ¿Qué significa? No significa que no haya sido así tampoco, porque puede haber sido. Pero no, Mauricio, entendiendo que tú acabas de decir que crees que la solución de un cambio profundo, relevante, no es institucional, dicho eso, ¿estarías dispuesto a apoyar abiertamente a alguno de los candidatos que acabas de mencionar o a Jave o a Pamela Giles en términos de campaña? Es que yo pienso de repente tal vez mi apoyo no sería de mucha ayuda. Sería un abrazo de oso. Claro, hasta los que María como conmigo hay un estereotipo que vienen estirando desde hace más de 20 años como que yo soy como que yo no veo los cambios históricos, como que yo estaría un poco en la misma política. Yo mantengo la misma radicalidad en cuanto al horizonte utópico, pero soy muy consciente de las realidades también y de los caminos y pienso que esos caminos los tiene que hacer en la búsqueda del pueblo y yo apoyaré eso. Ahora, entrar en la cuestión institucionalizada pienso que en ese caso de lo que tú planteas de esos candidatos no sé hasta qué punto voy a ir a hacer un apoyo. lo mío, pero así en mi intimidad entre otros candidatos, yo obviamente prefiero a la Pamela Giles y a Jalbert por encima de todos los otros candidatos.